Dame las cosas que nunca supieron darme y te llenaré de amor Y no hagas caso de lo que diga la gente Tienen envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un pájaro silvestre No se puede enjaular Que vuelan siempre buscando las fantasías De arriba en mi río como paloma perdida Que estoy cansada de secretos y mentiras Un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día De dar mis sueños mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada incendida Igual que miro yo Que sea capaz de enamorarme cada día Que sea capaz de enamorarme cada día